Dentro de la lucha libre, un enfrentamiento de máscara contra máscara es un reto que requiere preparación, concentración y técnica. Eso lo sabe Psycho Clown, quien se alista para resultar vencedor frente a Dr. Wagner Jr. Tengo mucho trabajo, estoy luchando diario, eso me sirve también como entrenamiento, luchar casi diario y también estoy en el gimnasio con todo físico y mentalmente preparado. La lucha libre es como la vida, la lucha libre es como la vida, tienes día con día ir aprendiendo cosas nuevas. A menos de un mes de la pelea de la década, Psycho Clown, con 17 años de carrera, desea convertirse en una leyenda para su público y qué mejor que con una máscara más en su haber. Sería la lucha de la década porque yo voy a subir a dejar mi alma, dejarme todo arriba del coelátero ese día en triplamaría 25. El psicópata del ring viene con todo para demostrarle al Dr. Wagner en triplamaría 25 quién es Psycho Clown. Después de 17 años me he enfrentado a grandes rivales que me han dado con todo. Son esos luchadores los que te hacen jacar todo arriba del coelátero y es por eso que siempre al psicópata del ring le gusta enfrentarse a grandes luchadores. Con esta rivalidad, el cuadrilátero de la Arena Ciudad de México, el sábado 26 de agosto, presenciará uno de los duelos más esperados dentro de la lucha libre en los últimos años. Con información de David Torres y Verónica Torres Lizama e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.